antes de comenzar con el vídeo te invito a que des clic en el botón de suscribirse como asimismo actives la campanita de notificaciones para que youtube te notifique los vídeos y así no te los pierdas más que decir amigo continuamos y qué tal amigos de youtube nos encontramos en un nuevo vídeo bueno estamos en un nuevo vídeo gente y en esta ocasión pues les traigo lo que vendría siendo el addons de cómo pues básicamente instalar o cómo podemos tener a hit o el payaso eso pues como muchos lo conocen no y pues es muy fácil muy sencillo gente obviamente es un addon como les comento sería bastante genial esto para pues no sé si lo quieren pues ustedes agregar a lo que hacen una series survival o igual pues para espantar pues no sé a un amigo un primo un sobrino que se yo no la verdad que si me gustó ya que si se ve un poquito realista el mono lo que parece el payaso hit el payaso eso como mucho lo conocen y pues gente es muy fácil y muy sencillo no requiere de muchos muchos materiales como les comento para una serie sobre la que quedaría bastante genial simplemente pues vamos a ocupar lo que es es el bloque de hierro amigos y vamos a ocupar lo que es la claveza iluminada y como pueden ver chicos ahí tenemos lo que es la cara de hit el payaso la verdad que no da mucho miedo aunque si está un poquito tenebrosa esa cara si está un poquito tenebrosa pero bien gente pues simplemente vamos a hacer como invocar a un golem vamos a poner de esta manera lo que vendría siendo el bloque de hierro vamos a poner como el típico no para invocar lo que está haciendo el golem de hierro y encima vamos a poner lo que es la calabaza iluminada como aquí podemos apreciar simplemente la ponemos y como pueden ver amigos ahí tenemos al payaso y que la verdad su cara si me da un poquito de miedo como pueden ver uy uy para dónde vas compa para dónde vas bien como pueden ver pues ahí está y la verdad que si da miedo aunque es un poquito de nano la verdad es más grande yo que él creo estamos de forma bueno ahí tiene el globito y la verdad que queda bastante bien este creador pues le quedó bien ya que lo hizo pues un poquito realista con ese globo que le puso ahí en la parte de arriba y al parecer si lo mueve parece que si lo puede mover y se ve genial la verdad chicos lo pueden instalar y como pueden ver pues estoy con el payaso hit que pues hasta el momento no me ha hecho nada pero si se me queda viendo no me veas con esa cara no bien bien como bien como te regresa a ver y tiene una cara o sea eso da miedo miren miren como es que regresa a ver y bueno chicos prácticamente sería todo espero que les haya gustado como pueden ver pues aquí tenemos el payaso hit aunque nos salió pues un poquito de nano y pues si salió un poquito gracioso con su globito cuadradito como pueden ver chicos el típico globo que pues aparece con la película y pues les haya gustado recuerda que puedes dejar tu like y tu buen comentario amigo que pues se agradecería bastante y pues nada gente se despede su compañero ismael y pues nada chicos los veo en un próximo vídeo y pues me despido con mi compa hit con el payaso eso y pues nada chicos adiós